Hola a todos, bueno pues aquí estamos en el capítulo de los Sims Los Sims Los Sims Y recordad, el último día estábamos aquí Que ya habíamos hecho crecer a Cacahuete Ya es joven Y ahora Mermelada lo estaba molestando Mientras se le hacía pesas Pobrecita Mermelada, está más sola que la una Pobrecita, no encontramos novio para ella Pobrecita, va a acabar psicópata Hacernos novios para Mermelada Poner el hashtag Hashtag Aika Y así nosotros con esa etiqueta Entramos para ver las cositas que habéis hecho O si queréis hacer amigos y cosas de esas Bueno pues eso, hacéis Sims Para Mermis Y que sea buenísimo Están todos trabajando menos esta zopa Ey, que darle de comer a la... ¿Dónde estás? Tú estás en el trabajo Ven, Mermelada No, no, comer tarta no Que te atraganta otra vez Bueno Gacho ¿Qué? Tienes que llamar con... Con un cacahuate Sí A Judith Que yo quiero ver si es... Madre mía, está obsesionado con el ejercicio ¿Os lo has dicho tú? Sí, yo se lo dije Ah, vale, vale Vale, pues a ver, ya vamos a invitar a venir a Judith A ver qué pasa tío Ay, mira, 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 mira que cuerpazo tiene Sí, sí Mira, mira los músculos como le van creciendo, eh Va a hacer un cacahuate Súper guay Pero con el cacahuate Sí que ten... Tiene los hombros súper grandes, eh Así Claro, sale a su padre Mira cómo suda el guarro Venga Venga Los otros están en el trabajo Pobre Fresis Que es más pequeña que Mermelada Está trabajando Y Mermis Y es doctora Aquí, en casa Haciendo nada Limpia esto Limpiar ¿Cepillarse los dientes? Sí Venga, cepillate los dientes Papi, ¿cómo es? Pues está súper limpita ella Bueno Ahora tiene que limpiar La guardería de los demás No, es que haya lo ensuciado Lo que tengo que hacer Ahora los tres son del mismo La misma edad, eh Sí, sí, son los jóvenes Sí, todos ¡Hala! Ya puedo enseñar los músculos a otros sims ¡Ay, qué músculo! ¡Adiós! Mira si está fuerte Mira si está fuerte Mira, mira, mira Mira cómo se cepilla los dientes Los burbujillos ¡Hala! ¡Tochinilla! ¡Adiós! Anda Si tenía Ah, si quería hacerlo Quería hacer algo de eso Sí, sí Madre mía, si está en limpieza Ella está en una plan de limpieza Muy bien Oye, pues que haga algo Porque estábamos aquí Muertos de asco ¡Uy, esto qué bonito! De una cacahuate que deje ya de correr Cacho, que hasta no se lo diga Y que se duche El tío guarro Venga Llama a Judith A ver si viene Alexa llega tarde al mercadillo de arte local Y no encuentra sitio en la acera Para su puesto de venta de acuarelas Debería montarlo en la carretera O desistir Y pasarse la noche de chachara ¿Montarlo? Lo que tú digas Ya verás Multa No está mal Diez obras Bueno Pobrecita mía Si ella hace obras de arte Ya se está guarro A ver, ya va Judith Corre Sí Sí, hombre Con lo mal que huele A ver qué dice Adiós El gato Judith está ocupada ahora mismo Te lo he dicho Otra vez ¿Por qué, tío? ¿Y Bermelada no puede invitarla? Te lo he dicho, cacho Te lo he dicho No Elvira es vieja, cacho Sube, sube Mira What the fuck Mira a Manuel ¿Quién es Manuel? Ah, sí Ya me acuerdo de él Sí que está Pero no A ver si a ella le hace caso Que no, que está en el cole ¿Quieres venir? ¿Ves? Pero por qué A ella le hace caso Pero por qué son las tres Acaban de dar las tres, niña del bosque A ver cómo es ¿Cómo es? Juventud Juventud y los casamos Adolescencia Ay Qué mal Mira, en casa de mi novio Un selfie Cacho, dile que entre A ver Oh my gosh, tío Cagahuele Qué mal, tío Sorry, cagahuele Pero a lo mejor Puede estar romántico A ver A ver Pero mira la barra Tío, pero qué fuerte me parece Un amor duradero Hola ¿Cómo estás? Pero el amor no tiene edad Juego de mierda Qué mal, tío Mira a la gato Oh my gosh Qué mal Mira, mira a Fresa Memerada Eres una farolera Es más pesada, tío Deja a los jóvenes que... Dice sí, sí Venga, cagahuele Muy bien, muy bien Cuéntale eso Cuéntale eso Sí, sí, sí Cuéntale eso Cuéntale eso No ni él Sí, sí, sí No ni él No ni él Ay, podríamos decirle a esta Que les haga fotos Espérate Mermis, ven Que eres muy pesa, hijo Pobre mermelada Está ahí diciendo Muy bien, muy bien, hermano Hacerle una foto A grupo de adultos Vale Pero a lo mejor No sale así Ay, pero esta No se va a quedar con esta ropa Sí Qué feo Pues déjalo a cacahuete Con eso diario Sí, pero digo que Podría cambiarse Y ponerse algo de fiesta, tío Siempre va con esa ropa Todas las que Madre mía, tío ¿Qué me estás contando? Pues yo necesito Que crezca Judith, eh ¿Qué cono puede inventar algo Para hacer crecer a los Sims? Ya, ya, que ya vienen Que ya vienen Vamos Venga Niños Vale, para allá Venga 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 Ponemos guapos Vamos a hacer una foto Pero de novios My gosh ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Que la cara de Judith Está todo guay Grandote Así, ¿no? Sí Toma Ya está, ya está Diles ya ¿Ya? Sí, sí Ya está, ya está No ni él No ni él, no ni él Ven Ven, ven Mies Espera Uf, qué pesado Cacho, deja al gato Que estamos jugando A ver, ahora le vamos a poner Uy ¿Dónde está la...? Ah, claro Que estoy con cacahuete Ahí está Vamos a poner esto En la habitación de Kaki Aquí Pero, uy, ¿dónde? Es un poco infantil Su habitación, eh Con los dinosaurios por ahí ¿Aquí? No, en la otra pared Es que aquí no cabe Ponemos esto ahí Espera ¿Pero qué haces? Poner esto ahí Que es más pequeñín ¿Ves? Lo ponemos aquí Que no, va en la pared Así ¿Te callas o no? Sí Vale ¿Quieres que le cambiemos algo? Ya de paso que estamos en creativo Vamos a quitarle esto Que ya es adolescente ¿El dino se lo quitamos? No ¿O se lo dejamos? Dino es su amigo de toda la vida ¿Entonces qué quieres? ¿Cambiarle? Tienes que cambiarle las paredes Esto, esto ya no es estudiante Ya Ya no es estudiante No, ¿se lo quitamos? Sí Total, esa mesa no la usamos ¿Quieres que le pongamos una cama matrimonial ya? Que es mayor ¿Matrimonial? Sí Bueno, va Pero vaya tela Vale Y ahora camitas A las chicas se las hemos dejado normal Porque son dos No podemos poner dos camas matrimoniales Mira, de esta Madre mía Se va a llevar a la judía y le va a dar para el pelo Joder Qué mejor cama que yo El guarro Vale ¿Quieres cambiarle de color esto? No A ver qué más cosas tiene Pues no tiene mucho ¿Así? Para que no sea tan infantil con el verde Pues que el verde Venga, va Pues así ¿Así? Sí Y cámbiale la decoración de la pared y ya está ¿Esto? Sí Ah, sí, es verdad Que tiene dinosaurios A ver Papel Vale ¿Qué quieres que le pongamos? ¿Cuál te gusta? Yo que sé Un color Sólido Que sea bonito Azul A ver, prueba ¿Así? ¿Prueba? Mira Queda bien Falta desaparecer Sí Ya está ¿Ves? Qué bien Vale Luego duerme donde le da la gana Al guarraco Ya, eso sí ¿Pone la foto? Voy Espera Eh Podríamos cambiar las cortinas ¿Por qué? Porque estas son demasiado grandes ¿No? No sé Esas son pequeñísimas Pero nada Le dejamos estas ¿No? ¿O qué? O le cambiamos el color Así Para que cambie algo ¿Esta? Sí Vale Ese color es igual El que lo has puesto a la derecha Es igual que el otro Sí, ¿no? Es que se ve un poco más apagado Ya, porque no tiene mucha luz Ah, vale, vale Y luego si quieres Esto también le podemos cambiar Así Vale O O esta Esta me mola más Vale Pues ya tenemos esto Ahora puedes poner la foto De él y su novia Pero ya no su novia No, no Tienes que Eso es Mira que guay Espera Enmarcar, ¿no? Sí ¿Dónde está? Añadir marca Ya está No cabe mucho, eh No, eh Igual se la tienes que poner en esta pared Es que ahí no se va a ver Porque nunca tenemos activada esta pared Ahora sí se ve Mira, Alexa ya ha vuelto ¿Dónde se ha ido Judith? ¿Se ha ido arriba? ¿A qué está jugando? ¿Ves? Pobrecita Tiene mamorro A ver Alexa ¿Tú qué haces, hija? Se está muriendo de sueño Madre mía las pintas que tiene Mira las medias, cacho Y con tacones Sí, sí, eh ¿Qué es esto? Comidito Un pescado Vaya tela Mira la que tiene el día ¿Qué dice esta? Que tiene hambre Sí, sí Tiene un poco de hambre ¿Y qué pasa? Que no hay comida Un loco, le gas Te va a venir de aburrimiento Está excelente Pues come Ven ¿Quién se va a morir de aburrimiento? Yo Y como está Judith jugando Se tiene que ir al ordenador Mira, ya, ya Ya le crece Se va a dormir de culo Mira Vale, ya se va Ya va a la cama Muy bien Qué malo de Judith, cacho Pero haz que cacahuete ahí ¿Dónde está cacahuete? Ay, que le está llorando la perna Le está llorando Pero si Pero si es un cabrón Que le ha hecho daño a tu hermana Mira que cara tiene Pobrecito No te da pernita a tu hijo No, mucha Ya está Y ahora que le fiesta Sí, sí Vete con Judith, tío Dale candela de la buena Ven Judith Está jugando en mi máquina Y encima no la puedo echar Que no puede Por ahí decimos que juegue Vamos Corre Échala Fuchi, fuchi Que es mi juego ¿Ves? Ya está Y ahora le decimos Que deje de jugar Y vengo a hablar con ella Tío, que fuerte me parece Oye, yo ya quiero ir a trabajar con Keko Es que quiero invertar cosas nuevas Y tengo ideas nuevas Que me lo dijo el ordenador Vale Madre mía Que desastre, tío Que no pueden Ser novios Y cuando crece, tío Mira que ya mosquea Porque se ha hecho vieja Sí, sí Dice, ya no puedo obligar más No puedo obligar Porque soy vieja Madre mía, que mal Ya ves Bueno, así le subimos un poquito La barra de Judith está vacilona Sí, pero el amor Va a ir perdiendo Se va para abajo ya Qué mal Alagar Probable de intereses Jope Y cómo podemos hacer que crezca Que no se puede Tenemos que esperar O ver No lo sé Y si compramos de estas cosas No podemos, ¿no? No Qué mal Bueno, besando Cacahuete Tiene el cacahuete chiquitín Pero besas genial A ver, cacho Venga, va Ya puede disculparse Ah, muy bien Ya tú, qué mierda Disculparse Cacahuete no se disculpa Preguntarle cómo ha ido el día Hablar de intereses Venga, ten cosas aquí En la escuela Con hacer mejor Venga, conocer Pedir quedarse a pasar el rato Promear sobre políticos Preguntar por profesor Va a decir que está estudiando Hablar de juegos más recientes Venga, ya Ahora hacemos una tarta Para que la suple Adiós Ajá Ese es Gecko Sí Mira, te has despertado El aburrimiento Bueno, que te vayas arriba A jugar Se ha ido el cacahuete Esto es flipante Aprovechar piezas No, no ¿Qué me dices? Ah, vale Que esta se va ¿Dónde está el caca? Se ha ido ¿Dónde? ¿Dónde va? Al Miguel otra vez La madre que parió Ya verás cómo sale Y al final no lo ha dicho Cada vez ha pasado ¿Por qué le sale a esa casa? Sí, ya está en casa Tío, qué heavy Tío, no podemos ¿Cómo hacemos crecer a Judy, tío? ¿Esa casa? Pero si ya estás en casa, loco La col Madre mía Y corre, Alexa ¿Ya te has divertido? Vale, te diviertes un rato Y luego haces comidita Adiós Qué piste Qué asco, ¿no? La podríamos quitar, cacho ¿Cómo, pues? En creativo Mira Vender Ya está Ay, mía Te va a ir una planta basurilla Es una planta basurilla Da bolsitas de barusa Coge el correo ¿Hay correo? Sí, creo que sí Pero con Alexa Ah, ya ha acabado la diversión Ya, ya, para Que para, que para Ah, vale, vale No me he dado cuenta Estaba mirando en la higiene ¿Será el tontín? Vale Tiene sueño Corre Hola, fresa Se va a jugar ¿Qué tienes en correr? Ha recogido todo lo que había en el buzón Vale ¿Y qué había en el buzón? Me alegro Que duerma, anda ¿Qué hay aquí cosas? No Pues no Ya, ya va a dormir Ya va a dormir Vale ¿Esta cómo está? Esta está perfecta Está hablando con su hermano A ver, colega Si no hacen nada Fresis está jugando Toma ya Oye, Fresis Tú tienes que seguir con tu pianis O sea, tú eras música también Vale, hombre Estoy aburrido Que joven ¿Esto qué es? Experimentar Trastear Sintetizar suelo A ver, ¿dónde está mi...? Está un poco de diversión fatal Déjalo A ver Suelo de perfume a rosas Necesito una rosa ¿Dónde saco una rosa? Albahaca Y cualquier planta Albahaca tenías ahí en el... ¿Dónde tengo rosas? Eso es una rosa No No, eso es mierda Está saliendo aire ¿Tú quién eres? Isabel, adolescente Que no queremos más adolescentes No hay rosas Habría que plantarlas Bueno Vale, Keguito, ven ¿Qué vas a hacer con Cacahuete? ¿Charlar con Cacahuete? Dile que juegue Yo quería trastear aquí Dale Sintetizar suero contaminado Sintetizar suero Solo puedo hacer comida sintética Vaya mierda Trastear Ven, cachar Pero trastear es arreglarlo Ah Es experimentar ¿O qué? Ah, ¿arreglarlo? ¿Cómo es posible? Sí ¿Ya ha trasteado? Sí ¿En serio? ¿Quiere comprar... No, no, no me hagas voodoo Hombre Que luego estoy ahí todo tonta Experimentar Venga, a ver si... A ver, ¿cómo tengo yo el trabajo? Realizar ocho descubrimientos ¿Ves? No puedo descubrir nada ¡Eureka! Mira ya Su octavo descubrimiento Un suero de aceite de serpiente Vamos a ver Vamos a ver el suero de aceite de serpiente Mujer, que tú no sabes Necesito una... Una margarita Tengo una Pues voy a hacerla Sintetizar suero de serpiente No me hace fácil Pero ya lo voy a hacer ¿Esto qué es? Trastear Experimentar, ¿no? Experimentar, ya se ha acabado Te parece que sintetizar un suero De serpiente Cada vez será mejor, ¿eh? Sí, sí, sí Está concentrado ¡Eish! Venga, venga ¿Y para qué sirve el suero de serpiente? Se lo voy a dar a cacahuete ¡Pobrecito! A ver si se va a morir ¡Que no! ¡Odiós! ¡Más peco en la cara! ¡Ya se lo adhira! ¡Me cago en Dios! ¡Cacho, cacho! Espera, ahora es de más fotos que me mola ¡Hostia! Y la otra jugando ahí, ¿sabes? ¡Médico! ¡Eres un médico! A auto exting... Extinguir llamas propias ¡Joder! Han nacido una margarita Vale ¿Qué me pasa? ¡Cacho, cacho! ¡Cuidado! ¡Que está quemándose! Limpiar suero ¿Le has dado? ¡Ah, vale, 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 vale! Parece que algo se... Se ve mejor que yo te tengamos cuidado la próxima vez Pero si es retarde, ¿qué hago? Me repara esto Mira, ¿ves? Esto sí que lo puede limpiar Sí La otra vez no lo pudo limpiar Estoy muy tenso porque me ha frotado la cabeza Claro Mira cómo estás Estás puchabujado Venga, va Esto con un colap Si no se va a morir de aburrimiento y de peces ¿Qué estás haciendo? ¿Arreglando eso? Sí Hombre, es muy caro Ya, ya Mira, corre Mira, ya has dejado la caca ahí ¡Eh! Tiene hambre la planta, cacho Que se nos va a morir Vale, vale, tranquila ¿Quién está por aquí? Un cacahuete El cacahuete El cacahuete está jugando Dale, come Pues que no juegue tanto, tío Vale, Kiquito ¿Cómo estás? Oye, Miguel no sale de su tumba De higiene ya estás entero Ahora, ahora diviértete Navegar No, hombre, no Unico Arriba Cacahuete, estabas jugando, ¿no? Sí Esta máquina, macho Es lo más solicitado del mundo, ¿vale? Trastear y transformar No, transformar no Que luego no está Mira, voy a jugar a refugio Sí, sí Porque tú eres muy bueno jugando Sí Pobrecito Está chamuscado Hostia, ¿en serio? ¿Y no se me cura eso o qué? Con el tiempo ¿No te acuerdas Que en Mermelada le pasó lo mismo? Mira, Kachua Ala, qué chulo ¿Y qué le está subiendo? ¿De barrita? No, no, digo la barrita Ah, de los videojuegos Digo yo Mira qué cara tienes Madre mía Si está enfadado, tío Porque le ha frotado el experimento Esto es súper tenso Espera, espera Dale play ¿Quién estaba por ahí paseando? Ah, vale El Manuel y el... Ah, anda los dos El Manuel y el este Yo creo que los lápidas Tienen dinero, Kacho Y yo de ti Iría con Mermelada A ese Kacho, el lápida Es muy feo Y el Miguel ¿Y el Miguel no sale de su tumba? Mira, estos son rosas, ¿no? Transformar Solo te sale transformar Claro, es que Solo lo que tú cosechas puedes Claro Vale, tranquilo, Keko Tranquilo Mira Tirarlo todo Tirarlo todo Y ahora vas a hacer pipí A comer Y a dormir Vale, ya está, ya está Keko ya tiene la cola Dile a Alexa que haga comida Alexa está asobando Dile que pare de asobar Vale Porque solo están comiendo tarta Y se nos van a poner todos besos Trucha a la molinera Fiesta Anda, está Y sandwich del monte No sé qué Sí, ya lo hicimos Ah Keko está bien, ¿no? Madre mía, como estoy, colega Necesito una margarita ¿No tenías ya? Sí, ya tenías Sí, pero la he gastado ¿Y ya no te queda? Claro Ah, pues eso es el trabajo Mía, 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 mía Qué bien cocina Mía, 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 mía Qué bien se le da Hasta hace con los cuchillos así Sí, sí Mía, 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 mía Qué piste ¿De qué piste, hija? Se le han apagado las luces Y está aquí cocinando Toma ya Vale, perfecto Ya Dile que guarde la comida Ahora cuando coma Creo que está comiendo Tarta, ¿no? Y luego dormir Una fresa, duerme Un cacahuete, duerme Y una mermelada También Duerme Tú te vas a despertar Mermelada, que no hace nada Vas a hacer pipí Y vas a guardar Interacción social normal Eso es fácil Eso, mira Sí, es que está en caso Todo el día Esto es charlar con... Mira, vamos a hablar... Mira, este también se ha hecho viejo El rubio Ah, sí, sí, sí Oye, ¿y la pequeñita? ¿María? Sí A lo mejor ha crecido Por eso Mira la mina caliente, cacho Mira, habla con tu cuñada Dile a ver a Kiko A María No, es chikunina ¿Y si le invitas a San Miguel? No, no sabe nada Ah Venga, ya has comido la tarta, tío Pues deja la tarta Dice que piste No me gusta Venga, eso va al Kikito Que entra la curra, ¿sabes? Tenemos que amigilar la planta, eh Que no sé... Joder, no he parado de recoger las cosas Porque es muy bien, muy bien Estás limpiando ¡Hala! Estoy durmiendo, llama luego Sí, perdona, hombre A las seis Pues nada Interacción social, nada A ver, repara No, chatea en el ordenador ¿Sí? Claro A ver, chatear ¿Y si busca un novio? Pues que busque novio Y el ordenador todo el rato En la tele Luego normal que nos lleguen esas facturas, tío Relacionarse Chatear Chatear normal Consultar respuestas de amistades Corre, ves Envío solicitudes de amistad Pobre chica, no tiene amigos No tiene amigos Mira, a ver Pero no le sube la interacción social Tengo una nueva amistad Por lo que me dice Barnacle by ¿Quién es? A lo mejor ahí no le sale Porque es por correspondencia ¿Ves? Es verdad Claro Pues a ver Es invisible Eh, ¿dónde está? Eh, más opciones Relacionarse Chatear Escribir carta A Chatear con Barnacle Que no le sale ¿Cómo posible? Si que no lo conoce en persona Lo conoce por ¿En serio? Claro Vale, vale Si no lo ha visto ¿Cómo va a aparecer ahí? Relacionarse Escribir carta A Barnacle ¿Es que no es una carta Barnacle? ¿Será chico o chica? Yo no sé A lo mejor es chica Yo pensaba que es chica A ver si le sube la interacción social No sé ¿Ves escribirme? ¿Me la da? Ah, no le baja, tío Bueno, ya le ha escrito una carta A ver, Barnacle Y ahora chatear Que eso sí que le sube Vale, más opciones Relacionarse Chatear ¿Ves? Ahora se hace En una hora ¡Adiós! ¡Ja! ¡Ah, una fresa! Nos han dicho Pone una fresa más tapadita Porque así se supone Que es pulga y gasta Sí, pero soy pocotochis A mí me gusta Mira ¿Qué le pasa? ¿Tiene calor? Ah, no Estaba oliendo la comida ¿No? Mira, la he hecho cóctel ¡Uma! Mira, mira, mira Le ha subido la barrita Madre mía Piensa en todo Alexa ¿Qué le pasa a Alexa? ¿Que está inspirada? ¿Alexa? Sí Está muy inspirada Pues que haga un cuadro Pero es que se va a currar Que se va a currar Pues que llegó un poco tarde No ¿A qué hora empieza? Ya, a las nueve Ya está, ya se va ¿Ves? Pero si no le había dado a nada Es ella que quería Sí, es ella Es ella Pintar Pues nada, se va a inspirar Al trabajo Muy bien La hermenada está ahí Chateando A ver si se va a currar Ajá Y tú empiezas a las diez Y Fresis También tendrá que empezar ¿No? A trabajar Usar Quiero usar el microscopio Vale, déjala ¿Y ella qué tiene que hacer? Diagnóstica Para asintentar y tratar con eso Y tomar un paciente Eso es muy fácil Oye, es sábado Hoy no trabaja ¿Y qué, cómo? Tampoco Ah, solo yo trabajo los sábados Sí, sí, eres tontis Ja Eres más tontis Joder, pues yo quería robar margaritas de allí Pero puedes plantar Puedes hacer un huertecito ¿Esto qué es? Al gusto Pasito de los bosques Puedes hacer ahí al lado de la plantita Oye, ¿no íbamos a hacer una piscina? Sí, venga, vamos a hacer una piscina Venga, hazla ¿Dónde quieres hacerla? Porque yo creo que no hay sitio, eh En nuestro solar Pues reorganizamos Vamos a construir ¿Cuánto dinero tenemos? 14.000 Pero bueno, podemos traer fondos de la tienda No, al revés ¿De? Del dominio destacado Aquí ¿Cuánto? 1.400 Hombre Ya está La tienda esa No hay pana Vale Quita la mesita esa que pusiste pana ¿Esta mesita? Sí Pues la voy a vender Claro Vale Y la mesa con las sillas está un poco fea Tendríamos que renovarla Así que quítalo Porque es muy fea ¿Esto? Sí Pero es que aquí comen, ¿eh? Acuérdate Vale Pues ya lo pondremos en otro sitio ¿Y eso? Podríamos hacer todo el césped del mismo tipo Cacho Vale Practica ¿Sabes? Esta mierda acá Se va a la mierda Y el Miguel Alonso Vamos a poner aquí Para que no vengan las visitas Así Todo el que viene a esta casa muere Mamones Cacho No la fastidies Ya está Vale Y aquí es donde vamos a hacer la piscina Y la casa no la podemos mover, ¿no? La casa Para echarlo un poco para allá ¿Esto qué es? Demoler solar Trasladar solar y casa Mover casa Ya verás que la fastidies Ahí Ya Y ahí ya tiene sitio para hacer Esto estaba ¿Esto era así? Tío, ¿eso era así? Sí, esa es la habitación de cacahuete ¿Así de fea? Sí Joder, queda como el orto Pero como nunca le ponemos así Que se vea entera A ver Esto no es una puerta, ¿no? No, eso es la ventana Eso es la ventana Vale, vale No hay ninguna puerta por los laterales Hostia, mira, esto hay que cambiarlo Sí No, eso es con spray ¿No te acuerdas? Ponto el césped del mismo tipo Y luego lo dibujamos otra vez Porque se queda feo Césped Ahí ¿Ves este? Lo mismo Ahí Ya está Vea ¿Qué haces? Cállate Y ahora lo dibujas En la entrada Vale En la entrada ¿Era esto mierda? No ¿Cuál mierda era? Que no está, eh Es que no está, eh Era como En plan Personalizar A ver ¿Aquí? Ah, sí Aquí, aquí Este Sí Y las otras El otro césped estaba también chuli ¿Eh? ¿Que no ha puesto un orto? Así Encuadrado Que no ha puesto un orto, tío No te hace caso Que no hace nada Cacho A ver ¿Y el otro césped? Este No, no Que no va nada Que mal ¿Por qué no va? ¿What? Ah, porque ya hay un solo este De mierda No lo sé Lo estaba pensando Que a lo mejor al estar encima Así Mira Habíamos pintado por encima Claro Vale, vale Ahora sí que podemos hacer la La piscina Claro Ya tenemos más sitio Mira, todo eso Podemos hacer piscina así A lo largo Sí, hombre No tenemos tanta pasta Cacho Además Piensa que aquí va a haber Lo de comer Mira, la piscina va a ser así ¿Y la comida? ¿Dónde vamos a poner el comida? Podrías echar la piscina más para acá ¿Esto qué es? Pared media Baja o alta Así, ¿no? Sí Para que no se ahoguen ¿Aquí? No, más para acá Es que para aquí Tienen que moverse Pero si dejas un cuadro ¿Así? Sí ¿De tamaño o qué te parece la piscina? Es una piscina ¿Pero dónde vas a poner la roda Para que coman? ¿Para que coman? Aquí Ah, si pasan por aquí Es que me molería tenerlo Por eso te decía De poner la piscina ahí Y tener esta parte para Espérate Que no se puede Ya no está hexagonal Pero te mola Luz para piscina Escaleris ¿Te mola o qué? ¿Veo mis hijas? No, pon el pequeñín Dale la vuelta Ah, que se hace así Vale, vale Vaya mierda Esa es la vuelta Ay, ay Bien Menos mal Pues eres tan tontis ¿Por qué se forma el corazón? Pues parece Mickey Mouse aplastado Pues tozadla otra vez No, así está bien Esto es del suelo, ¿no? Sí No, está un poco desigual Vale ¿Pones la barra? ¿La barra? ¿Cuál es esta de fuera? Pon esta La nuestra Ponla afuera Ahí No, al revés, ¿no? No, ¿para qué se sienten? Para que vengan aquí Que el coctelero esté aquí Ahí Ahí, ¿no? Sí Y pon el taburete del mismo tipo Ahí Muy bien Ya está Y ahora si quieres Puedes poner ahí Un sofá chill out En plan Vamos a relajarnos Oye, qué guay Esto mola ¿Qué es eso? Para fuentes No tenemos fuentes ¿Yo? ¿Qué haces? ¿Cómo se caiga el queco ahí? Te ha molado Y los aves Mira, Kuchu Podríamos poner a Ika La K de Keko ¿No? ¿No ponemos a Ika? No, esto ya gasta dinero Es verdad Pues cuando tengamos más pasta La hacemos Que queda muy guay Y entonces La piscina está en la parte de atrás Sí Aquí Y no se le puede hacer eso Esto a la piscina Qué pena Porque está súper genial A ver, vete a la piscina Y ponerle ¿No se le puede poner Chorritos de agua? No Porque es muy No, no tiene Mira, ya lo vemos No tiene rebordes Qué mal Ya, tío Ya, tío El tema es Bueno, va A ver Mira a ver si se puede poner delante Pinchas y arrastra, hija Es que aquí no cabe Mira ¿Ves? Sí Tendría que ser así Tampoco No Solo cabe ahí O casi tampoco Aquí lo ponemos Bueno O quitas la planta Y la ponemos más para acá Y así le puedes hacer fotos A la gente que pase Y que te paguen dinero ¿Aquí? Sí Ahí Así ¿No? Vale Vale Y aquí he pensado En poner Cosas de estas Pero no En plan sofá Chill out Chillones de estos Así ¿Por fuera? Claro Aquí ¿No? Bueno Y no tienen De estos Así ¿Qué te parece? Vale, vale Aquí está un poco cerrado esto Pero bueno ¿Y qué más se les pone? Ya faltaba para que coman fuera Cacho Mira Para los pajaritos Lleva más de tiempo Ah, sí Para que coman fuera Es verdad No tenía De esto ¿Listo? Ah, no Eso es muy feo ¿Listo? Mismo Son muy pequeños Por ti Eso no sirve Eso también es pequeña ¿No? Son mierda La verdad Pon La de los Lo de los bancos ¿Estos? No La que tenías de fuera Pero la de que estaba La de picnic Estas Claro ¿Te gustan así? Sí Pero si es un jardín ¿O te gusta más así gris? Vale Pero que no coman muy lejos de casa ¿Aquí? Vale Vale Las luces por aquí Le ponemos la luz esa Esto no es nada Las luces Chicas esas De pie Aquí no está ¿Qué está aquí en el jardín? Esto Esto A ver Espera Así se ilumina ¿Te presta? Sí Vale Pues ya está Mira que guachi Podrían venir aquí a bañarse Hacer largos No Toda la familia Nadar hasta aquí Tú eres la única que no te bañas Yo estoy todo Mira 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 Ya se ha puesto bien Yo me baño Sí Mira Me la ha bajado por la escalerita Ay Fresa no quiere Dice No que me da vergüenza Dar abrazo Ya viene Venga De culo ¿Qué tiene? ¿En el mismo bikini? La madre que las parió Son iguales Tío de verdad Y yo me baño con camiseta Tío Y otra vez no nos hemos dado cuenta De que tenían el mismo bañador El mismo vestido de eso Y el mismo bañador Qué vergüenza Pues ya tienen Ya tienen piscinita Bueno chicos pues nada Espero que os haya gustado Adiós porque esto se ha hecho muy largo No voy a editar Y todo eso Así que nada Mechis Adiós Dead